No puedo... Escúchame. Soy el... El campo tiene fantasías sexuales. Eso es una caca de zombi. ¿Esto es tal cual? Ni eso, porque el culo está acá. Claro, o sea, técnicamente... ¿Soy la próstata? Sí. ¿Tienes madera azul? Eh, ¿que sí tengo? Sí. Joder, que sí tengo. Me das... Joder, que sí, me doy Paula. Joder. Ah, madera azul. Yo pensé que hielo azul, el compacto, te iba a preguntar de dónde conseguí. Vale. Ahora, eso sí, te vas a tener que esperar. A que lo encuentre, digo. Ah, vale. ¿Pero tenerlo? Joder, sí, tío. Lo tenés... Ah, claro. Si tuviste como dos horas de corrido haciendo... Claro. Por eso digo. Eh... Vale, claro. No me quedé esperando en la cantera, así que... Están aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, y Pau me va a tener que ayudar a decidir... ¿Pau? Vale, madera azul. Sí. Vale. Eh... ¿Cantidad X o...? Cantidad... Que casi me lleno un inventario, más o menos. Encantado. Vale. ¿Cómo se llama la madera? El tallo distorsionado. El... Ah, sí. Creo que es de esos nombres que cambian en castellano y en latino. No lo sé. No, no. Sí, sí. Es porque... Vale, vale, vale. Es que hay un montón de... De cosas que... 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 Lo llamamos distinto. A tal... A tal punto de que... Jugar en español de España. Y español de... Pues yo qué sé. De según qué países. De latinoamérica es... Es una travesía la cual... Eh... Es curiosa, eh. ¿Jugar qué? Eh... Jugar Minecraft. Ah, sí. Ah, sí. No. Y peor cuando te aparece un español que... Un español que juega Bell Rock. Que te salta con... ¿Tenés adoquín? Ni... ¡Oh! ¡Literal! ¿Pero la adoquín qué eres? ¿La... ¿La piedra o la roca? La roca. Eh... Es que adoquín también es en Andaluz. Es que tiene lógica. O sea, si vos lo pones en el piso, es un adoquín. Parece. Pero... Pero... Se llama roca. Claro. O sea... Adoquín... También te digo... Normalmente es el tratado, ¿sabes? O sea... ¿Sabes lo que te quiero decir? Tratado libre de Adoquín. Joder. Joder, la concha. Joder. Se ha dolido, eh. Todo casi me muero. Ya, normal, joder. Diría que no te lo mereces, pero... No te lo mereces. Joder. 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 ¿Todo esto viste? ¿Viste a detalle en la parte de arriba? Eh... Voy... Es que me ha pedido tallos distorsionados. Ah, sí. O sea, es que estoy en ellos. Eh... Dime, Pau. Pau. Te amo. Es que hoy estoy vivosa porque ayer se me fue súper triste. Así que lo viste como... No entendí ni mierda, Pablo. ¿Qué dijiste? La verdad es que yo sé el contexto y también me quedó un poco... Pues, sí. Fue como que no quisiste decir eso y te fuiste apagando un poquito. Sí, sí. Es como... Me estoy... Me desvanejo. Leo tus derechos. Veo que no tienes. Veo que no tienes. Veo mis derechos. Veo que no tengo. Mejor me calla la boca. Soy mujer. A. 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 ¿Qué pasa? A. A. Siete, jome. A. Yo... A. ¿Dónde estás, Pau? Abajo del todo. Círate. Pero mirando para abajo, ¿sabes? No mirando a la pared que si no lo mato a alguien. Dámelo todo, Pau. Hay más, pero no sé dónde. Vale. Con esto me sirve, que es porque quiero hacer pruebas. Así que... Gracias. Gracias. ¿Por qué me ríe tanto en tu pie, señor? Algo que no me ha Merced. No me preocupes. No. No sé si. No sé si. Vivi. No sé si. 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 El comando que te puse El señor de los Vale Es que pasa una cosa No tengo puesto el fondo Entonces El primer mensaje que esté Si es lo suficientemente largo No lo leo directamente Como no uso el chat ¿Sabes? Yo iba a hacer una cosa ¿Qué iba a hacer? ¿Pv2? ¿4? ¿5? ¿Ha sido ya Allen? No, pero sí Fui un toque Porque yo tenía guardado Vale Yo me voy a truncar La Ender City entera ¿Vale? ¿Qué puercos? ¿Ya vino alguien a esta? ¿Qué pasa? Puede ser Ah, no, para No, para luego Fíjate en cuál estás Cómo dice el mundo ¿Qué le pasa? Hay dos Hay dos Ah Hay dos Hay uno que creo que no se rime Creo que uno no se rime Puede ser Puede ser Así El que dice El que está reiniciado Creo que es el que dice End Solo Ah Vos ven que estás World End Ese supuestamente Está normal Según lo que yo vi ayer Vale, vale, vale O sea que No reiniciar Claro A mí cuando Cuando dijeron Que iban a reiniciar El End Yo pensaba que reiniciaban Todo el End En plan En el En el pasa lo mismo Hay uno que está reiniciado Y el otro que no Ah ¿Y cuando reinician este? Supuestamente se van a borrar Es lo que dijo Adler ayer Cuando le pregunté Ah ¿Este se va a borrar? Supuestamente ese se borra Y capaz que el Nether También El El común El que no tiene spawn Tiene lógica Igual Ah Pues yo nunca he visitado El End Bueno, sí Yo visité una vez El End Bueno Escuchad ¿Cómo lo hice? Yo me di cuenta de él Que existe Acá ya estoy en una Estoy en una End City Si querés venir a guardarla No, no O sea Bueno, claro Tú estás en el mundo bueno, ¿no? Eh, sí Vale, pues Ah, mirá Pensé que le había formado yo esto Vale, pues Eh ¿Me das un momentito? Sí, sí, sí Mientras formeo La cabeza al dedo Es que Yo Yo normalmente hago una cosa ¿Vale? Dejo los puntos clave Pero hago entrever Que está totalmente farmeado Para que la gente no pare Entonces me guardo Un home En el barco ¿Sabes? No pelaes entero Y Exacto Lo rompo todo Menos el suelo del barco ¿Sabes qué podríamos hacer? Que sería muy 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 ¿Cómo sería la palabra? Eh Bueno Eh Hacer una granja de Una granja de estos De estos bichos ¿Cómo se llama? ¿Los yukas? Sí Y Y venderlas con el mapa Y un marquito adentro Con el cuerd Pues sí Total Si tenemos la granja No nos sale nada Yo Sí Porque encima Bueno No sé si En la granja hay que matarlos O se matan solos Se matan solos Y voy a tener que estar No Según lo que vi Pues escúchame Literalmente Dejo El portátil ahí ¿Sabes? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? No sé si puedo Voy a intentar guardar Una prota acá No sé si me quedará El lugar Pues no Pau Te necesito Dígamelo Bueno En realidad no Porque Para que yo mire bien El tutorial Y ahí te digo Porque Creo que hay que poner Creo que hay que poner Un lugar específico Para que Para que funcione Eh ¿Dónde era? Aquí Lo único que me da desconfianza Es que según el video Que yo vi Es muy fácil De agrar Y tengo la experiencia De que cuando algo Es muy fácil Generalmente Es lo mismo Bueno ¿Por qué? No es muy bueno ¿Por qué estás ahí? No es muy bueno O utilizas algún exploit Que no esté permitido Que eso también me ha pasado A mí Un montón de veces De decir Va Voy a probar A hacer la granja tal O se utiliza el exploit tal De duplicación ¿Pueden dejar de soltarse Los putos alais? No Son libres Independientes Pues Yo los voy a dejar Por ahí Sueltos 7, 2, 6 Claro Ay Qué hombre Tanto ca huevo Dios Me da curiosidad ahora Por 2 ¿Alguien necesita Un padre En adopción? ¿Regalo el mío? No No La verdad es que Yo suficiente Sí Yo no tengo Pero no quiero Gracias No tengo Y tampoco quiero No El mío busca los lunes Para romper los huevos A ver Con cosas A mí los domingos No son vistas Pero a ti los lunes Es justo No, no, sí Vale Como que todos amontonan En pedir algo Yo ahora mismo Me estoy cagando En mi madre ¿Dónde está esta mujer? Son las casi 4, 9 ¿Ves? Adoro que siempre Me compren los QRs Un segundo Sí Pero Pero quieren vender Por mil Ah, verdad Pero es maravilloso ¿Sabes? Porque es como que Lo Pero ¿Sabes lo peor? Que seguramente Lo vendan por mil ¿Sí? Y lo venden Sí, sí, sí O sea Hay un compra-venta De código QR El cual no llego A entender Yo muy bien ¿Cómo se llama La aplicación De Facebook Para vender Marketplace? Sí ¿Pero decir? Sí, sí De lo No, por eso Porque había visto eso El otro día Que vendiste el mapa Yo digo Bueno, venderlo Con algún beneficio Que sería el shulker Digamos Y por ahí Capaz de intrigas Se lo pongan Y lo usen O sea Sería dar algo Que no nos cuesta nada Si es que hacemos La granja Claro Ahí está la cosa Que es como Serían Dar dos cosas Que no nos costarían Nada Sí La granja Acabas de asionar La dúo Porque fui a mirar Y no entendí A dónde va el cuerpo Funcionar Funciona El problema Es que Las tolvas Están de aquella manera ¿Sabes? Entendí O sea Están como pensadas Que están Exactamente Las tolvas ¿Algún problema Con las tolvas? Pues la verdad Es que bastantes Pero yo te quiero así No te preocupes Un trenzadito De tolvas Porque O sea Cuando una tolva Está mirando a la izquierda Y la de la Y la de la izquierda Está mirando a la derecha ¿Cómo voy a decirte esto? A ver Es como Espérate ¿Dónde era? Yo conozco un bisco Que mira mejor Que las tolvas Ay Perdón Pero Escúchame Que se la hiere Que se la hiere Se la hió Pau ven Que tengo un abrazo Anda ¿Dónde estás? Pues no está aquí ¿Dónde estás? Oh tía Por una vez que no pregunto Y no está ¿Sabes? Bueno Se me ha perdido Desconfigura Buah Igual que antes Eh Will Hoy iba a jugar al alien ¿Te acuerdas? ¿No? Sí De eso estaba esperando Me sorprendió cuando te vi en Minecraft Y dije Uh Listo Mañana de Minecraft Es que Por lo que sea El juego Me ha dicho ¿Posterioricio el ordenador? Ah Y luego le he intentado meter Vale Al OBS Y no me ha dejado Así que he dicho Toda por culo Pero por qué Porque no lo quiere tirar Con el OBS O por el juego No Porque juegos antiguos Y PC Entiendo Puede jugarlo tranquilamente Pero Para hacer streaming Cuesta En ese caso Por ejemplo ¿Necesitarías la capturadora Para que no sea tan Tan pesado Tan molesto Supongo Supongo Que con una capturadora De vídeo De PC Sería mucho más fácil Sí ¿Qué pasó con la tuya? La mía Que la conecta al ordenador Y me da pantallas azul Pero ¿Y quién? Pintó Creo que es porque Dentro hay un Un corto Un cortocircuito ¿Sabes? Muy posiblemente Tiene muchos años O sea Ha rendido Lo que tenía que rendir En el O sea Yo le hago La asistencia técnica A un canal de tele Acá Que es muy Cutre Digamos Muy Muy A duras penadas Y tiene una capturadora Del 2003 En una computadora Con componente Desde el 2019 Digamos Full Computadora Computadora de edición Alto rendimiento ¿Tiene una computadora De cuando nací yo? No, no, no ¿Qué dijo eso? ¿2003? No, no, no O sea La capturadora Ah Sí, sí Es Claro No, no Es que Ella ha entendido Computadora No, no Sí, sí, sí Quería decir Capturadora Y me salió Computadora Ah, vale Y cada mes Medio Hay que ir a Hacerle una ¿Cómo sería? No me salió la palabra Que sea compatible Con el Window Con la placa Con todo O sea Tipo un bypass De hecho Yo lo que quiero hacer ¿Sabes? Para que te hagas la idea Es Dentro de un tiempo Lógicamente Mejorar la Tarjeta de vídeo Porque eso sí o sí Lo voy a necesitar Porque Aunque yo me dedique En el ordenador A hacer roleplay Necesito una Tarjeta de vídeo Pero Viendo Lo que pasa En PC Con los juegos antiguos Y que justamente A mí lo que más me mola Son Los juegos antiguos ¿Sabes? Lo más probable Es que sí que termina haciendo Lo de Tener el PC Para el roleplay Solo para el roleplay Y La consola Que en este caso Sería la Xbox Porque Juegos antiguos Jaja Tener ahí Todo bien Bien puestecito ¿Sabes? ¿Tienes la 360? ¿O la qué? Eh No Yo tuve Yo tuve Playstation ¿Vale? Yo tuve la Playstation La Xbox Original La Playstation Uno La dos La 3 La Xbox 360 Y Y Ahí es cuando Ya solamente Me quedé En Playstation Con Playstation 4 Yo pasé de Xbox A PC Directamente Y me quedé Claro Pero La facilidad Que me da A mí una consola No me la ha dado Un PC Claro Ahí ya está O sea Para jugar Si solamente jugase PC El tema es Playboy Directamente Podés transmitir Inclusive Sí De la misma Consola Sí pero Pero eso Al nivel que yo Ya estoy No me gusta ¿Sabes? Porque yo podría Encender la Play Y hacer streaming Directamente Eso podría hacerlo Ahora ¿Sabes? Pero no me gusta Porque no podría Poner Me ha seguido Tal No podría Poner tampoco La cámara No podría Poner tampoco ¿Sabes? Si me voy No puedo hacer La broma Que hago muchas veces De poneros Una musiquita De espera Que muchas veces Hago la broma A lo mejor Me voy Y si me voy a ir A lo mejor Media hora Tengo preparado Por ahí Un vídeo De música De ascensor ¿Sabes? Que hace mucho Que no lo hago Pero antes Sí que A lo mejor Yo que sé Me llamaban Y me tenía que ir A algún sitio A poner tu pantalón Llevo tiempo Ya Usando pantalones Hostia Que raro Por favor Que tú no lo llame A algo Que es tan fermo Que llamen Alguien A algo ¿Cómo? Déjame Willy Gaba Ha completado El desafío Buena vista Desde lo alto Ah Ah bueno ¿Qué es eso? Yo pensé Que era Perdón No te preocupes Y mi plan Es ese Tío ¿Por qué te cambió La base así? No lo sé Vale Lobo Ven Ay justamente Me acababa de ir Ahora ¿Sabes? ¿Pero dónde voy? Aquí Vení Ven Quiero tu opinión Aquí Quiero tu Abajo del todo Quiero tu más sincera opinión Joder Es que antes estaba Abajo del todo Y no estabas Porque estaba Donde los caballos Vale Veo un Círculo y hago Uy Bueno Quiero Espérate Un pequeño detalle Antes Quiero tu más Sincera opinión Hola Ali Ali Quiero más tú Quiero tu más Sincera opinión Ah no No El Oli no era para ti Era para el Alay Pero en vez de Claro Entonces he hecho Al Olai Decirle Olai Vale Quiero tu más sincera opinión Me mola ¿Puedo sentar? Pedir Pedirle la opinión A un narcisista ¿No puedo sentarme? No me gusta No me puedo sentar No es broma Me gusta Me gusta Lo está intentando Muy fuerte De sentarse Es pobre Pero lo está intentando Muy fuerte Que no Que no Que no se puede Pau Que no Tampoco No es con el comando El zombie Quiere sentarse Loco ¿Qué? ¿Qué les pasa? A estos bichos Que no A los bichos Que no me gropean Sus Sus caparazones Pero eso ¿Qué te parece Como esta decoración? Me gusta Si te lo he dicho Vale 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 No conchis Que no es eso ¿No qué? O sea No es tal O sea No es tan bestia Que no es eso Es un Quiero saber Si le gusta o no Nada más Porque si no le gusta Lo cambio Si es un diseño Si es un diseño Que me gusta O sea El próximo Queda nice Incluso Bajaría Voy a hacer una cosa Voy a bajar Una más abajo Porque me gusta más Tipo Me gusta más Aquí Si lo veo mejor Si lo veo mejor Una más abajo Nada más Aquí Me quedo más Círculo Si Queda de puta madre Con uno Nada más Queda mejor Mira que yo a veces Pienso que soy un poco Histérico Con las construcciones Pero No me voy a criticar Nunca más A mí mismo Hola Ali Hola No te preocupes No se callen tanto Que yo pienso Que se me ha cortado El internet Loco Tengo traumas Eh Vale Nos Hostia Si que queda mucho mejor Si 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 Me gusta Se salió agudo Luego eso Porque se cortó Esto me hace pensar Que tengo una amiga Que la voy a empezar A llamar por Discord Así La mayoría de lo que dice No se escucha Lo va a banear La va a banear Directamente Discord La va a banear Por generar Tantos agudos Tiene Para mí lo hace De mala costumbre Porque nadie Le retó De chiquita Digamos O algo así Porque te habla Y a la tercera palabra Como que sube De la nada Así los decibeles Porque grita Como que se emociona Como que no Viste Los caniches Los chihuahuas Que no pueden contener Su energía Y están así Como Voy a flotar Si si En algún momento Le peto la vena Si si Te tira dos palabras Normal y en la tercera Como que no contiene Y sale Supersónico Yo siempre digo Que yo hablo así No Pues de hecho No Cuando te emocionas Demasiado Puedo ubicar O al menos A mí Personalmente Nunca me has dado Esa asesoración Sé que hablo Poco contigo Casi no hablamos Nunca Claro Podríamos hablar más La verdad que si Porque joder Me tienes muy abandonada Por eso no me cuidas bien Soy una mierda persona Eso si que lo se Pero ojo Me dejo a alguien Que me cuide mejor Que tu Es verdad Will te cuido Fijaros Si no te cuido bien Pues tendré que cuidar A alguien bien Claro Y en vez de Y en vez de Ver mis errores Bueno ché Calme Listo Pero ya está Joder Ya Ya pasó No Nada Sí Esos jueguitos Yo sé como termino Oh no ¿Cómo que alcancé El número máximo? Hostia Has alcanzado Tanto el máximo Que te he perdido ¿Dónde estás? Will Creo que ha muerto No, no, pero Yo creo que lo que Le hemos perdido Will Te falta contexto Will Que no, que no Que lo hemos perdido De verdad Ah Verga Nos falta contexto Ya Will Sí, sí Me pegan No, no Will Ya se ha ido Ya no existe Me pega Monted Nos pegan No existe eso Volviste Volviste Hola Will ¿Estás entre nosotros o no? Oh Me ha dado 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 Estoy rayando Will Creo que es un espectro Es como que ha vuelto Es como que ha vuelto Dos segundos Y no Está muerto Pero se ha terminado De morir ¿O no? Sí, sí Vale, vale Pues que el pobre Estaba moribundo ¿Sabes? La llamada Y go Sí, sí, sí Estaba en plan Ya acepta Ya se ha pegado Un tiro en la cabeza Claro En plan Desconectarlo ya Por favor Está sufriendo Sí, sí Cosita A ver si sabes Por qué Voy a hacer Las puertas La ¡Ah! Ah, de marido Pero la verdad Es que no sé Por qué vas a hacer ¡Ah! No, es que no me salía Tipo Por las paredes De los laterales Así Porque así es más fácil De hacer las puertas Porque las hago circulares Como en la bajada Y así queda bonito No entiendo La bajada también La voy a decorar Oh, mola Sí La voy a decorar También con madera De esta Distorsionada Exacto Daré por hecho Que si se ha conectado Se le murió El internet Sí Para ver Eso Creo que era obvio Sí Creo que lo habíamos notado Todo el mundo Es como que había resucitado Unos segundos Después de un minuto entero Sí Pero no dio pa' más Es como yo En mi mente No da pa' más Pues se te quiere igual A lo mejor Quiero que me quieran menos Comprendo Hey, Estel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Estelian Uy, ¿qué ha pasado? Cuénteme Cuéntenos Cuéntenos Con Z ¿Cómo que cuénteme? Yo también estoy aquí, eh Ya, pero he preguntado yo Somos un pack, ¿no? Pues cuéntenos Por favor, un respeto Mami, mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami, mami Mami, mami, mami Mami, 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 mami… Mami, mami, mami... ¡Gracias!